¡Qué bueno que llegaste! Pues estoy deseosa por mostrarte las maravillas que puedes encontrar cuando visites Isabela. Según escritos, su nombre proviene en honor a la Reina Isabela Católica de España. Fundado en el año 1819 y es conocido como el Jardín del Noroeste, los Gallitos y el Pueblo de los Quesitos de Hoja. Entre los lugares que puedes visitar se encuentran el Túnel de Oaxaca, Playa Middles, Cocotroc PR, Playa Golondrinas y entre las playas favoritas, Playa Hobos. La que nos anuncia que llegamos a Isabela, la famosa cara del indio, tanto de día como en las noches. Si tienes suerte, cueva Las Golondrinas, The Secret Spot, una barbería con la mejor vista. De la Mar, Ruinas de la Ermita San Antonio de Padua, Rancho Loma Linda y su queso artesanal. El lugar ideal para quedarte es The Royal Suite en Hacienda Villablanca, con una hermosa tina al aire libre, columpio, hamacas, rodeado de naturaleza. Y una preciosa decoración inspirada en la realeza, como bien dice parte del himno de Isabela. Es nuestro orgullo tu progreso alcanzado, en nuestra vida y en nuestra educación. Tu festival del gallo, tejido y de la pesca, tu pozo de jacinto, cultura y tradición. Tú, mi Isabela, Jardín del Noroeste. De Puerto Rico, eres hermoso Edén. Tu gente, tus palmeras, tus valles y colinas son el orgullo de nuestro Borinquén. Pero esto no termina aquí. El recorrido continúa a pie o en bicicleta por el paseo tablado. Además, Villa Pesquera. Y una de mis playas favoritas, The Shack's Beach. Ideal para ver el atardecer. Isabela tiene muy buenas opciones gastronómicas, tanto en restaurantes como en coffee shops. Prueba alguno de estos en Hobos Food Stop. Pura Vida Costa Rican Food, The Coffee Spot. Y uno de mis favoritos para el desayuno, Verde Menta. Julas Banan Restaurant vive la experiencia en Pancake. Si quieres degustar el mejor mofongo, te invito a que pases por By Chef. Si quieres algo dulce y 100% natural, frente a la plaza pública se encuentra Vale Fruta. Cierro este video con el mural del Super Colmado Cortés. Tropical Trail Rides. Restaurante Eclipse. Villa Montaña. Y Hobos Mojitos Beach Bar and Restaurant. Todo esto y más lo disfrutas en Isabela. Soy Suri y para mí es un honor que compartas mi proyecto Puerto Rico de la A a la Z.